Me alegra mucho que sigáis conectados en este track porque viene una charla súper interesante, la de Ancho Sánchez. Él vive y trabaja en Acoruña. Le apasiona aprender constantemente todo lo que esté relacionado con WordPress. Nos va a hablar hoy de cómo personalizar las páginas de nuestras tiendas online con su ponencia Personaliza la página de tu WooCommerce con bloques de Gutenberg. Espero que disfrutéis de esta charla. Os dejo con Ancho. Adelante. Hola, soy Ancho Sánchez. Bienvenido o bienvenido a esta sesión donde veremos cómo personalizar la página de la tienda de tu WooCommerce con bloques de Gutenberg. Y antes de continuar me gustaría decir que estoy súper ilusionado de participar en un evento como este y un abrazo a todo el equipo que hizo posible algo de tal envergadura en un momento tan complicado como el que estamos viviendo. Espero que os guste la presentación, por lo menos tanto como a mí me ha gustado hacerla. Y quería empezar comentando cómo hacíamos las cosas hasta hace poco. Y es que hasta hace poco para insertar partes de nuestro WooCommerce en nuestras páginas de WordPress utilizamos los Shortcodes. Ese pequeño código que nosotros incluíamos en alguna parte de nuestras páginas de WordPress para mostrar los productos, los productos más vendidos, los productos recientes, los productos por categoría y según los atributos que nosotros le pusiéramos al Shortcode mostrábamos una cosa u otra. Pero la realidad de WordPress en estos momentos son los bloques. Yo creo que la comunidad de WordPress ya ha hablado largo y tendido sobre bloques y lo seguirá haciendo y sobre todo lo que supuso la inclusión con el WordPress 5 del editor Gutenberg y de la nueva realidad para meter contenido, que son a través de los bloques tanto en páginas como en posts. Y WooCommerce no fue ajeno a esta realidad. Desde el principio ya se ha intentado ir adaptando y ha ido publicando diferentes bloques que fueron sustituyendo o van sustituyendo progresivamente a la utilización de esos Shortcodes que hablábamos al principio. Por lo tanto, ¿qué necesitamos para utilizar estos bloques? Pues en estos momentos necesitamos un WordPress 5.0 o más y un WooCommerce 3.6 o más. Si estáis utilizando versiones de WooCommerce más antiguas de la actual, de la 4.0.1 que es en la que estamos, necesitaréis instalar también el plugin WooCommerce Blocks. Cuando estamos en WooCommerce 3.6 para poder utilizar todos los bloques necesitamos instalar el plugin de WooCommerce Blocks. Si tenéis una versión de WooCommerce actualizada, ya no necesitáis el plugin de WooCommerce Blocks y simplemente con la instalación y la activación del plugin de WooCommerce, el plugin normal, el general, ya podéis tener acceso a estos bloques. ¿Y qué bloques están disponibles para utilizar para que nosotros podamos diseñar nuestra página? Pues tenemos un total de 19 bloques en estos momentos. Con la instalación del plugin de WooCommerce nosotros tenemos ya acceso a esos 19 bloques. que yo, esto ya es personal, divido en cuatro conjuntos, que serían los bloques de cuadrícula de productos o categorías, los bloques de valoraciones, los bloques de filtros y búsqueda y los bloques de llamadas a la acción. Dentro de los bloques de cuadrícula de productos o categorías son los que nos muestran esa cuadrícula o esa parrilla de productos según el bloque que nosotros elijamos. Por ejemplo, el bloque de todos los productos lo que nos muestra básicamente es una cuadrícula donde aparecen todos los productos de nuestra tienda online. El bloque de productos por categoría nos muestra una cuadrícula de productos de una categoría específica que nosotros le indiquemos. El bloque de productos por atributo nos muestra una cuadrícula de productos que tengan asignado un atributo concreto que nosotros queramos e incluso dentro de ese atributo podemos elegir la variación que nosotros queremos que muestre. Los productos por etiqueta, pues es exactamente lo mismo que productos por categoría, pero en vez de ser por una categoría es por una etiqueta de e-commerce. Los productos recientes, pues son los productos que hemos añadido más tarde a nuestra tienda online, los que acabamos de añadir. Los productos en oferta, naturalmente, pues son los que están en oferta, los que tienen una rebaja. Los mejor valorados, pues coge todas las valoraciones de clientes y nos muestran los que mejor valoración de clientes tenga. Los productos elegidos manualmente, es un bloque muy interesante donde nos permite elegir a nosotros qué productos queremos mostrar. Esto a nivel estratégico yo creo que es bastante interesante. Los productos más vendidos, pues hace un histórico de ventas de la tienda online y muestra los que más se han comprado por parte de los clientes. Y la lista de categorías de productos es un bloque un poquito distinto, donde lo que hace es mostrar simplemente una lista de las categorías que nosotros tenemos creadas en nuestro e-commerce y por hacer un símil serían como la lista de categorías, pues por ejemplo, del blog. Dentro del grupo de valoraciones tenemos bloques de valoraciones por producto, que básicamente muestran todas las valoraciones que los clientes han hecho de un producto concreto. Las valoraciones por categoría, que muestran todas las valoraciones de todos los productos que están asignados a una categoría, y el bloque de todas las valoraciones en general, pues muestra todas las valoraciones de todos los productos que han dejado nuestros clientes en la tienda online. Hay diferentes maneras de ordenación, que bueno, ya según os interese poner las valoraciones más antiguas o más nuevas, etc., arriba, pues lo podéis ordenar de esa manera. Los bloques de filtros y búsqueda, que básicamente lo que nos dejan es filtrar por atributo o por precio los productos que tenemos en nuestra cuadrícula de productos. ¿Vale? Vosotros pensad en una página de una tienda, en el lateral tenemos una serie de filtros, pues por ejemplo, por atributo, pues por color o por talla, por precio, pues entre el precio máximo y el mínimo, nosotros podemos elegir precios medios, un intervalo, y eso lo que va haciendo es actualizando la cuadrícula de productos que nosotros tenemos, pues por ejemplo, al lado, ¿no? De esos filtros, pues tenemos los filtros a la izquierda y la cuadrícula de productos a la derecha. El bloque de filtros de productos activos, lo que nos muestra son los filtros que están en ese momento funcionando sobre esa cuadrícula de productos, y la búsqueda de productos simplemente nos coloca una cajita de búsqueda para que nosotros podamos encontrar los productos de manera más fácil. Y ya acabando los bloques de llamada a la acción, básicamente lo que nos dejan es destacar un producto concreto y ponerle un botón de llamada a la acción, o destacar una categoría concreta y poner un botón para que el usuario visite esa categoría de productos y pueda ya en ella buscar lo que más les interesa. ¿Y cómo se usan estos bloques? Pues su uso no tiene mucho misterio y vamos a ver cómo. Desde una nueva página podemos añadir un nuevo bloque de manera normal, vemos que nos aparecen los bloques de WooCommerce, ahí tenemos los 19 bloques diferentes para seleccionar y vamos a seleccionar el de producto destacado. Una vez que lo insertamos tenemos que elegir el producto que queremos destacar, entre todos los productos que naturalmente tenemos, y nos aparecería de esta manera, podemos darle un ancho un poco más completo para que ocupe más parte de la pantalla y vemos que en la barra derecha nos aparece una serie de propiedades del bloque que acabamos de poner. Podemos ponerlo o quitarle la descripción, ponerlo o quitarle el precio, seleccionar cómo se puede ver la imagen destacada de fondo o incluso el color del texto o del fondo del botón, para que quede más llamativo. A continuación, en un diseño como este, a dos columnas, podemos colocar en la columna de la derecha el bloque de todos los productos, vemos que aparecerían todos los productos y en la barra de bloque de la derecha podemos incluso modificar, por ejemplo, el número de columnas, cómo se mostrarían esos productos o la manera de ordenar esa cuadrícula. Y en la columna de la izquierda podemos añadir los diferentes bloques de filtro para hacer o simular una tienda al uso. Podemos colocar el bloque de filtros activos que nos dirá los filtros que están en ese momento afectando a la parrilla de productos, podemos añadir el filtro por precio, por ejemplo, donde nos deja una barra con un intervalo para escoger el precio. También podemos escoger el bloque de filtro por atributo y aquí podemos seleccionar el atributo por el que queramos filtrar, por ejemplo, el color. Entonces así podríamos filtrar lo que es la parrilla de productos que tenemos a la derecha con los filtros que tenemos colocados en la columna de la izquierda. En conclusión, hemos visto los bloques que tenemos disponibles con nuestra instalación de e-commerce, también hemos configurado unos cuantos para ver gráficamente cómo se utilizan. En mi opinión, creo que aún necesitamos otros plugins y algunos shortcodes para poder montar nuestra tienda online, pero sabemos que el presente y el futuro son los bloques y que todo se andará. Por lo tanto, hay que estar atento a ver cómo evoluciona toda la parte de bloques de e-commerce y espero y os animo que estéis también atentos a ello. Soy Anxo Sánchez, esta es mi página web, mi Twitter, mi email, espero que os haya gustado y un saludo. ¡Suscríbete al canal!